y pues impone más de corto que de traje y la camiseta negra me gusta un sabor clásico de los porteros clásicos pero ahora se suele decir y es una auténtica realidad que el rostro es el reflejo de los más y vamos todo lo que refleja ese rostro es una felicidad una satisfacción y como le escuchábamos la rueda de prensa y los sueños cumplidos el reflejo de los sueños que se han cumplido y la sonrisa no se le va a borrar en toda la mañana hola ha hecho frente a perez era lo que esperaba y deseaba que deseaba pues esa es otra de las fotografías de la mañana la de courtois ya con el balón los guantes también negros a todo a juego a todos los blancos y las poblaciones el balón blanco ahí está primeros pasos como jugador del real mar y de courtois en el bernabéu ya se ha hecho las fotografías y yo creo que empieza ahora ya el lanzamiento de balones a la grada del real mar y eso está bien la presentación al escudo si su lateral subida por la banda eso sí que ha puesto la gente contenta ha vibrado el verdadero con este beso al escudo con la mano a esta con la mano mano derecha ahí está es el equivalente a en el caso tuyo por ejemplo con la pierna izquierda pero sí es verdad me ha dado la impresión que lo ha hecho sin esfuerzo la primera grada la potencialización de los brazos ten cuidado cuando estés a pegar su acuerdo le jugamos si era un aspecto fundamental para el momento que el portero interviene en los juegos salir rápido a la contra con ese saque que tiene uno de los goles de lógica el que pasa en el estado de final de él de saber leer el contragolpe es que tú fíjate por ejemplo en ese lanzamiento que estamos viendo con el brazo claro un tipo que mide dos metros 1 99 al realizar ese ese ejercicio le da una ya no el que entiende que tienes que jugar adelantado el no pegar pelotazos detalle con un enano a 10 ss pues mira un gesto en el niño es todo digamos bonito por decirlo de una forma de cultura con la afición del rega maría es el chaval que estaba esperando desde hace un ratito a mi salís el juaniestro de mano y zurdo de pie no sólo golpea el balón con la izquierda pero sin embargo de niño de portero ha llegado a la élite a lo máximo bueno pues otra fotografía con el escudo de amar y besando curto a y también escuchamos esa parte del bernabéu vaya plan que ya esperando un rato la presencia del portero del nuevo portero del real madrid y es que incluso la gente muy alta se queda bajando a su lado sí a nosotros el final con la afición por detrás hacerse un séptico antes de portero es un punto más fácil fíjate la catapulta de brazos la catapulta de la infancia oliver y benji momento más fotos ahora y dentro un poco la vamos a escuchar en sala de prensa así el siguiente paso es acudir a la sala de prensa del bernabéu a atender a los compañeros de los medios de comunicación bueno pues ha merecido la pena la espera de los aficionados algunos han llevado el premio del balón 22 balones que ha lanzado curto a como jugador primer día como jugador del real madrid yo ya cuatro veces que besa el escudo ahora que si lo hace por un poco por compromiso no hace la primera para la foto y ya que en este caso se sabe positivamente lo ha dicho el presidente lo ha dicho él que era su deseo y de durante muchos muchos años el sueño era este pues mira foto con los niños con la familia de courtois vestido de corto de negro prácticamente salvo las botas el nuevo jugador del real madrid en el césped que lo acaban de poner prácticamente nuevo para que hace dos días para estrenar el último tp se estrenó y extrañarlo en competición ya el sábado durante el ante el milán y la semana siguiente empieza la liga también y este sábado lo recordamos nueve de la noche el trofeo santiago bernabéu directo exclusiva real madrid milán a las nueve de la noche acabaremos y prácticamente al avión para irnos hasta allí en tallín y para el desafío entre comillas rutinario de cada habitual de cada pretemporada la supercopa final de la supercopa de europa contra uno de los ex equipos y soy ante el rey madrid y los rivales que ha tenido el rey madrid esta pretemporada creo que él le han servido basta todas las pretemporadas vale no enfrentarse a rivales de ese empaque no desde ese nivel pero justo son buenas piedras de toque para el miércoles por ejemplo el partido el próximo sábado en esta ocasión tiene una importancia fundamental no teniendo en cuenta que es año de mundial teniendo en cuenta el retraso como es lógico de los jugadores internos que más jugadores aporta las diferentes elecciones y siempre queda penalizado la pretemporada de mundial porque tiene el entrenador menos tiempo para poder pues ajustar los automatismos y todo lo que se pretende y encima este año con el añadido de que es un entrenador nuevo con las nuevos conceptos y con las nuevas premisas que quiere implantar al equipo pero por lo que hemos visto en estos tres primeros partidos y los primeros entrenamientos esos más que sobresaliente si faltan por pulir o por sacar brillo como dijo otro día lopetegui no algunos con las primeras posaciones positivas hemos son muy positivas serán amistosos por supuesto pero las primeras sensaciones han sido positivas de que la conexión lo que quiere el míster lo que quiere julien más o menos se empieza a atisbar en el terreno de juego y a pesar de que la preparación es corta lo que acaban de empezar lo han asimilado lo han entendido y lo más importante lo han ejecutado prácticamente a la transfección los jugadores en el en el terreno de juego que es más importante que lo que sucede más importante si ahora que ganar a la lluvia está muy bien en la temporada pero julien en este caso tenía ya por adelantado el trabajo hecho y conocido por una parte importante de futbolistas que son los que pertenecen a la selección española es decir ese sistema de esas esas premisas esos conceptos los jugar en campo contrario la presión adelantada el robo transferida la velocidad en la circulación de balón bueno por los carvajal odriozola sergio ramos nacho disco marco asensio ya luego lo conocían otro beso al escudo y nosotros llevamos ya cinco lleva cinco y los que hagan falta insisto no son palabras vacías ni nada es el sueño de este chaval siempre quiso jugar en real madrid y lo ha conseguido a todos los futbolistas prácticamente casi todos los futbolistas les gustaría jugar en el real madrid muchos no lo consiguen solo son pocos los afortunados que trabajan duro en anteriores equipos para llegar hasta aquí ahora hay que volver a demostrarlo digamos que el marcador empieza otra vez pero digamos que lo bonito es hoy y aparte de la dura realidad es el día a día que sabemos de la exigencia del real madrid que es muy difícil pasar algo por alto mantener ese nivel de excelencia de los últimos años es complicado y con fichajes como el de courtois se intenta continuar pero es que la competición es la que te marca el día a día la competición la que te marca tu realidad y en el remade no te puedes relajar ni un segundo con lo cual que disfrute de tibudu de este día de este día porque lo que viene de aquí en adelante será será más duro y ojalá que ese camino duro termine con muchos éxitos será más exigencia pero al mismo tiempo más gratificante y más disfrute todavía ya se ha retirado lo siguiente la sala de prensa que es verdad que se vista pero la próxima